Música Mi torri hijo de puta Voy a palizar, voy a palizar, te meto ya Te meto un meko, me quedo culpa Ah que me has quitado Yasuo, serás hijo de puta Se va a ir por medio Me aguardo a este La 6 soy yo, capito Se salva, se salva, se salva Ya va Se salva Ay va Caeson Voy dejando tacitas de te Leap Cri Cri Bistro Cri 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 Juan, estoy en el topo Juan, estoy en el topo Estoy por tu topo Vete para atrás Juan Hola, compañero Ya subo, me pego con la U Pregutados Ganuncia ¿Qué crees que te dicen? Marjorad Me reviento ¿